Quizás está bueno que en la mesa haya opciones para todos, para el vegetariano, para quien no lo es, para el que se está cuidando, para el que no. Todos somos libres de elegir lo que queremos hacer. Sí, sí, sí. Hemos preparado una placa. Vamos a pararnos y a caminar. Venga para acá, acompáñeme. Ah, te sorprendí, ¿eh? Oh, lo sorprendí a todos, lo sorprendí a todos. A todos, a todos, acabo de sorprender a todos. Sí, después Guille quiero que nos cuente un poco de las porciones. Porque habló de porciones, de tener cuidado, pero ¿cuál es la porción justa? Porque mi porción puede ser muy distinta a la de Baur, que yo ya sé que quiere comer el turrón, quiere comer las milanesas y quiere... ¿Cuál es la porción justa? Todo depende de qué estemos hablando. Si estamos pensando en un descenso de peso, todos conocemos la famosa palma de mano. La palma de la mano es hasta los dedos. Hay gente que la extiende, la palma es hasta los dedos. ¿Podría ser una palma de mano de Ginobili? Claro, a eso me refiero. En casa a todos le querían robar la palma de la mano a mi abuelo. No, no estaría funcionando. Y si no, el plato está armado así por algo. O sea, ¿la porción es la palma de una mano? Y una porción de dieta, sí. No sé si hablar de una porción puntual. Son fiestas, quizá hay 15 alimentos diferentes y queremos probar 10. Es elegir los que más nos signifiquen y ser... Un poquito de todo eso en el plato, sería la receta, la clave. Sí, me parece que sí. Mirá, hemos preparado una mesa opípara, exagerada, y una mesa más austera. Así que vamos a empezar. Está mirando el señor Mario Mactas, como Gallardo mirando a River desde el banco. Vamos a empezar, a ver. Entonces, hasta ahora tenemos algunos tips, servirnos lo que vamos a comer y aprender a decir que no. El Vitteltoné. Lo destruye la salsa. El pelleto es buenísimo. Ay, no. La salsa es muy pesada, pero hay otra forma de hacerla. Se puede hacer con un poquito de queso crema. Con un poquito de queso crema. Sé que es casi un pecado lo que digo, pero... Sí, te iba a decir que... O sea, el tema es la salsa. El tema es la salsa, la crema esa es muy fuerte. Mirá el pelleto. El pelleto está perfecto. Hay mucha diferencia de calorías y toda esa diferencia es grasa. O sea que sin salsa... Me estoy sintiendo muy mal, mucha culpa te da eso. No, por favor, culpa no. No, no. Pero... ¿Por qué culpa no, Facundo? Culpa no, nunca nos hace bien. Si lo vamos a hacer, disfrutémoslo. Sí. A eso me está gustando más, ¿ves? Ahí va. No, pero es lógico. Ahí va. Seamos medidos, pero disfrutémoslo. Mirá. A ver, vamos a pasar a la otra... Acá está la parte complicada y justo estoy yo. ¿Cómo 500 calorías el asado? El asado... Sí, pero viene... Hay cortes muy grasosos. Todo lo que es anchura, es tira de asado. Claro, chorizo, la mojilla. Muy poco, muy poco. Bueno. Igual la gente come más de 500 calorías. Sí, pero para una comida es 500, ¿no? Están hablando de la porción chiquitita. El choripán tiene 750. Vengan para acá, porque yo los veo... Vengan para acá, vengan para acá. Porque te juro que estoy como loca. Agustina Muda y Babur, vengan para acá. Me voy a cruzar por acá, no sé. Sí, 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 cruzense por donde tengan que cruzarse. Asado, 500 calorías. Vamos a dar la vuelta por atrás. ¿Ensalada, rusa? Y el tema es, más que nada, la mayonesa. No tanto la papa como pensarían algunos. A ver, vamos a la mesa más austera. Ah. Bueno. Mucho más tranqui. Sí. Hay muchas formas de hacerlo, el que realmente quede rico. Sí. Hay que saber hacer la pavita. Acá estoy, acá estoy. A mucho gusto. Estaba esperando el 31 para comer tantas cosas. Pase, pase. Bien, por adelante, cruzense, Babur. Muy bien. Ahí está. Digamos, ahí están los saludables versus... Bueno, dice, pero dijo algo clave recién. Si lo vamos a hacer, hagámoslo sin culpa, ya está. No, no, pero pará. Porque esto es rico, una papita con ensalada varia. Sí, depende la cocción. Va a quedar bien, como puede quedar bien un pollo. Claro. El otro día fui a comer a la casa de mi viejo y hizo un pollo a la pizza. Verduritas arriba del pollo. Ajá. Y es rico. Y es rico y la verdad que es muy sano. Ahora, Babur, mirá, 150... No, yo no estoy de acuerdo con el asado que te... Con el asado... No, pero no podés discutir los números. Al nutricionista no le podés discutir los números. No, es como dijo, ya el choripán... Tampoco... Asado es choripán, carne... Bueno, la miércolesa tiene un montón más. ¿Y el asado de gira? ¿La carne es muy grasosa? La carne es muy grasosa. Igual podemos hacer asados bien. Bueno, y para el asado, ¿qué cortes ponen? Si tenemos que elegir. Y de achugas, riñón. Sí. Que damos en riñón. Sí. Y después por ahí optar por vacío, entraña, pulomo, pollo. ¿Vale también? Yo pensé que era... No es de lo mejor mejor, pero está lejos de la tira de asado. Vamos a otro plato. Ahí va. Vamos. Acá está la categoría complicada y ahí está la categoría saludable. Muy bien, 250 calorías del asado. Es como 6 potes de helado. Facundo, ¿el helado qué? Dos bochitas. Claro. De vuelta, estoy repitiendo mucho lo mismo, pero la clave es cuánto coman. Y que te guste el helado. Para que te sirve un helado que no te gusta, ni lo comas. No, pero claro, un y yo no comemos un kilo en nada. Claro, bueno. Frutilla al agua. ¿Es más saludable que banana split? Por la diferencia. Hay que comerlo al aceite. Muy bien, muy bien. La verdad que no lo vale. Ah, buen dato. Sí, hay poca diferencia. Yo siempre a veces me díais, bueno, vamos a comer tranquilo las frutillas al agua. Uno de agua. Claro, no. Para compensar. Hay que comer súper dulce de leche. Bueno, a ver, la alternativa saludable. Sí, tenemos la ensalada de fruta, le podemos poner un poquito de queso crema con edulcorante, con azúcar light, si queremos. Para evitar la crema. Exactamente. Es así el crema. Quien lo coma con dulce de leche, a mí no me gusta, pero quien lo quiera comer con un poquito de dulce de leche, mientras midan la cucharada, tampoco está tan mal. Claro. Pero también hay que desterrar, esto no es aburrido. No, hay gente que le va a gustar más, hay gente que le va a gustar menos. Yo creo que hay que tener las dos opciones. Sí. Pero quien quiera... La cara de Babur... No, no, yo me quedé con el helado y el mito de la frutilla, muy buen. Muy buen. Ahora, helado... No como más frutilla, todo dulce de leche. No, 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 no dijo eso. Tiene un poquito de realidad. Él quiere sacarse las culpas, yo te voy a explicar. Él come milanesas todo el año, ahora quiere comer el turrón ese de maní que tiene mucha grasa, por más que sea saludable, si te comes la tableta entera, es complicado. Y ahora que es el helado, para. Nos queda el brindis, a ver. Sí. Tenemos la opción complicada y una que podría ser más saludable. Empezamos por la complicada, la más pesada. Dijiste 150 calorías por copa. Hay unos nutricionistas que ya no están contando calorías, ¿no? Yo no soy de contar calorías, esto es más que nada para que uno lo pueda ir entendiendo fácil. Sí. Esto es mucho más trabajo de hábitos. Hábitos. Hablando un poco de los 6 kilos que hablaste al principio, subir un kilito en las fiestas no es una cosa grave, no es algo que no pueda pasar. La clave, como decías vos, era llegar al día siguiente y volver a cuidarnos. A ver, Facundo, pan dulce y sidra. Sí. 250 calorías y si le damos a una copita, 200, 400. Tienes que contar la del vinito que se pasa en la sala también. ¿Esa la contamos? Sí, sí. No prescribe. 400 calorías. A ver la opción saludable. Frutas frescas secas. Epa, ¿cuál? Maní, avellana. Principalmente las frescas, las secas son un poquito más calóricas, no dejan de ser saludables. Si vamos a hablar meramente de engordar y calorías, ojo con las secas, sobre todo porque uno pica, pica. Claro, no, no, si te vas a bajar todas las almendras. Bueno, entonces, la opción entonces es que podemos hacer algo saludable, no un atracón, no culpa dijo, ¿eh? Eso me encantó. No culpa. Bueno, ya está. ¿Eh? Bueno, no, ahora no te eches para nada. No, 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 para nada. Lo que voy es, no hace falta sentir culpa. Nunca es bueno. Siempre bajo la culpa toma malas decisiones. Pasa, como decías recién, a no comer al día siguiente. Claro. Eso no está bueno, no nos hace bien. Perfecto. Bueno, entonces, Facundo Crescenso nos habló de esta mesa. Ya no sé qué habrás hecho en Nochebuena y Navidad, pero en Año Nuevo podemos tener una opción más saludable, ¿eh? No terminar con un atracón, que no es nada saludable. Y elegir en la mesa opciones que sean saludables. Acá está, ¿eh? ¿El champán qué era? ¿Dietético dijiste o no? Perdón. No, 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 no. ¿Dietético no es? No, no, no. Tampoco inventé, bueno. Bueno. Bueno, bueno.